qué tal chicos cómo están continuando con el vídeo anterior seguimos conociendo y acá y tú ya conoces hotel viñas queirolo acompáñame en esta aventura chicos llegamos a hotel viñas queirolo de ica les voy a dejar la ubicación en la descripción para que puedan llegar sin ningún inconveniente y comentarles que una vez que hemos dejamos las maletas pasamos al salón de recepción para que nos puedan indicar el número de habitación que vamos a ocupar muchachos una vez que realicemos el check-in vamos a pasar a nuestra habitación para poder guardar las cosas y conocer un poco más de este hermoso hospedaje un poco más de este hermoso hospedaje en la descripción de la descripción de la descripción bien amigos ya nos encontramos totalmente hospedados en el hotel viñas queirolo con el gerente miguel jiménez mucho gusto miguel muchas gracias por recibirnos quería saber qué nos puedes comentar del hotel viñas queirolo tarifas lugares atractivos bueno en realidad venir a queirolo es todo una experiencia porque es un hotel dentro de un viñedo donde la familia básicamente inició esto como un concepto de una zona de estancia para ellos y para las cuentas importantes que venían a visitar básicamente nuestra zona los viñedos los tipos de uva y la producción que la cual es la que se se distribuye a nivel nacional obviamente luego de ello ya empezó a ser un producto interesante para los clientes tanto nacionales como extranjeros y adicional a ello pues la experiencia que te da el estar junto con la naturaleza mezclado con todo el proceso de la uva y todo ello te genera pues una una grata experiencia no de cómo es cómo es exactamente o cómo se vive dentro de un viñedo no es una experiencia bastante agradable cuentan ustedes con visita tenemos aparte una zona de colección de autos antiguos contamos con un tour justamente viñedos que culmina con una visita al mirador ya que estamos hablando aproximadamente 700 hectáreas no es donde tenemos un mirador en lo alto de la parte de los cerros que están atrás y donde ustedes van a poder degustar nuestros nuestros espumantes y termina con una cata ya de vinos y piscos también en la parte de la sala de cata que tenemos en cuanto a tarifas obviamente tenemos habitaciones familiares habitaciones para matrimoniales no suites y juniors todo ello obviamente lo pueden buscar nuestra página web a través de hotel viñas que yo lo estoy llamando nuestro número de reserva para ser más específico obviamente para eventos corporativos y sociales porque contamos también salones de conferencias no como tú ves ahora están armando una cena romántica por sí hay una pedida de mano un momento especial o sea es parte de las experiencias dentro de ellas tenemos las cenas románticas que son en esta pérgola también un atardecer románticos que se hace una mesa montada en medio del viñedo no este y también obviamente las cenas románticas en el restaurante el ambiente el contexto del viñedo se presta para todo ello bastante bien donde puedes tener calma tranquilidad contamos con piscinas temperadas a 28 grados centígrados no esté y obviamente la variedad de poder estar en la misma bodega y comprar tus vinos y piscos aquí mismo perfecto así que ya lo saben amigos recuerden que hotel viñas queirolo es una excelente opción en ica y sin más que decir muchas gracias gente recuerden que al momento de alquilar una habitación en hotel viñas queirolo incluye un pequeño tour sobre la elaboración de vinos y piscos así mismo una pequeña visita hacia el viñedo que es totalmente espectacular stay tuned for the rest of the show so have you ever felt betrayed switch is how you see things real life something needs change cause I know you got me up let me show you what's up cause enough is enough I'll take a face full of pain qué tal chicos ya nos encontramos en caravana como ustedes pueden apreciar dentro de nuestra estadía lo que hemos pagado por estar en hotel viñas queirolo nos ofrecen un tour nos explican más o menos el proceso de elaboración del vino pisco y nos van a llevar a un mirador así que ahora con la que me y 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 en esta parte nos van a ser gustar vinos como pueden apreciar hay gente tomando esta foto ya que la vista desde aquí es espléndida Vamos a estar retornando nuevamente al hotel Para poder finalizar con la degustación de vinos Bien, entonces aprovechamos con las fotos Y nos despedimos con esta hermosa vista Son hectáreas y hectáreas de uvas En Hotel Viñas que Virgo Bien muchachos, ya retornamos del mirador Ahora nos dirigimos a catar piscos y vinos queirolo Asimismo, ustedes pueden ver Más habitaciones, juegos para niños, la piscina y demás Más habitaciones, juegos para niños, la piscina y demás Más habitaciones, juegos para niños, la piscina y demás Decidimos pasar al restaurante del hotel para poder cenar Y ufff Que buena sazón tienen en el restaurante del hotel Viñas queirolo Realmente todos estamos llenos Y este postre se ve exquisito Totalmente recomendado al 100% Y luego del bajadón Decidimos caminar en las instalaciones de Hotel Viñas queirolo Para conocer un poco más de lo que nos puede ofrecer Encontramos diferentes salas de estar, salas de espera Había también chimeneas Asimismo, había un pozo Bueno, el personal no se dijo bien, no estaba en actividad Pero lo tenían como decoración Chicos, aquí pueden ver la habitación que nos asignaron Realmente todo estaba muy bonito Pero sobre todo, lo indispensable creo yo que fue el aire acondicionado Ya que Ica tiene a veces temperaturas muy intensas Pero por lo demás Muy, muy bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en nuestro segundo día en Hotel Villasquerolo, nos levantamos muy temprano para poder desayunar y realmente nos quedamos impactados con la cantidad de comida que hay. Recargamos energías, ya que luego de esto teníamos programado un tour sobre colección de autos en Hotel Villasquerolo. Ya estamos en la colección de autos de viñas de Villasquerolo. Como ustedes pueden apreciar, hay cantidad de vehículos. Muchos de ustedes recordarán este tipo de cosas que vivíamos en el grifo, totalmente antiguo. Se medían los toques en porte, los galones pese por galón y apreciamos este tipo de vehículos. Hermosuras que en su momento fueron unos monstruos en carretera. Tenemos el Cadillac, el Pino, la Bacacuda, el Forza. Totalmente estoy impactado en estos vehículos. Por lo que conversé con el guía, nos indica de que unos 20 vehículos de esta colección me gustó por el dueño de Villasquerolo. Luego, tomó el fin y se apasionó por vehículos antiguos. Incluso en este vehículo, nos encontramos muchas veces en la calle, en el Volkswagen, en 1966. Vemos Ford, en 1930. Es una victoria, en 1930. En la calle, en 1930. Es una victoria, en 1930. Es una victoria, en 1930. En 1930. Y también lo que me preocupa en realidad, es que en ocasiones le sacan las exiluciones, cédricas en mil. Encontramos la charla de 3.100. Totalmente operativa. Hermosuras que delito. ¡Uff! Chicos. Dentro de la colección de autos de Viña de Villasqueros. Villasquerolo, encontramos el auto más antiguo que tiene en exhibición. ¿Nos puedes contar un poco más de este auto? Claro. Bueno, acá tenemos el carro más antiguo de la colección. Es un Rocha Brasier de 1904. Antiguamente, vamos a ver que acá, vemos que el encendido era este. Antiguamente, llamado era la manuela. Tú dabas vuelta a vuelta y querés ser el encendido. Antiguamente, este carro era vapor. Por acá me ponías el agua. Y era vapor. Vemos que, antiguamente, vemos cómo es la diferencia de los faroles. Antiguamente, como el carro que vemos ahí, vemos una diferencia, ¿no? Antiguamente, el farol era, 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 era queroseno. Por acá echabas el combustible. Que vemos acá, iba el combustible. Y este era el mechero. Tú lo prendías. Antiguamente, esto es lo que reflejaba la luz, ¿no? Iluminaba todo. Y vemos que, antiguamente, el timón iba a la derecha. Porque era el golpeo. Vemos ahí una cocinita. Antiguamente, antiguamente, cuando se comunicaban al chofer. El pasajero se comunicaba con el chofer. Tú le decías, voltea a la derecha. El chofer te decía acá, voltea a la derecha. Decía a la izquierda, a la izquierda. Perfecto. Muchas gracias. 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 Bueno muchachos, llegó el momento de la despedida. Nos pasamos a retirar de Hotel Viñas Queirolo. Decirles de mi parte que este lugar es mil por ciento recomendado. Ya que tienen un muy buen servicio de atención. Tienen diferentes actividades. Como los viñedos. El mirador. Su colección de autos, que es muy interesante. Así que, están invitados a compartir esta hermosa experiencia. Es todo? Ya, listo. Muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias. Comimos bien. ¡Listo! chicos ya llegamos a rumiguasi este punto es sí o sí cuando vienen ahí que deben ir sí o sí ya qué la comida es exquisita estamos hoy domingo atienden sin novedad a disfrutar de su comida pueden ver está bien lleno si te gustó el contenido comparte el vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal que si vienen muchas más aventuras